¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos al Precio de la Cima aquí por Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Alán Zorrilla. Me encuentro con Manuel Meme Filizola y tenemos un invitado muy especial. Ahorita lo vamos a presentar el día de hoy, en este jueves, aquí por la cabina del 90.5. Un gusto saludarles. Les hemos prometido mucho que ya vamos a iniciar con el podcast, que ya vamos a iniciar con el video podcast. Está en proceso. Queremos hacer un proyecto de calidad. Pero sin más preámbulo, Meme, te saludo con mucho gusto y a toda la gente que nos escucha. Vamos a presentar ahorita, después de darte la bienvenida, a nuestro primer invitado en este programa, que va a ser un gran programa, no tengo duda de ello. ¿Qué tal, Alán? ¿Cómo están? Igual ahí todos los oyentes de Radio DEM. Espero que hayan tenido un buen jueves. Y saludos. Y tal cual, como dices, Alán, no pudimos empezar este programa con un mejor invitado. Y aquí ya, si quieres, preséntalo. Vamos a presentar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Manuel Filizola, por estar aquí. Es el director de la rama de combustibles de FEMSA. Es un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Manuel, creo que va a ser un programa muy interesante y vamos a tener mucho de qué hablar el día de hoy. Y precisamente de cómo se llama el programa, El Precio de la Cima. Wow, wow. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Manuel? Alán, encantado de estar aquí. Sí, me encantó el nombre del programa, El Éxito de la Cima. Y ojalá... Precio. El Precio de la Cima, perdón. Y ojalá que pueda yo transmitir un poco de mi experiencia y que le sirva a todos los que están escuchando el programa un poco las experiencias que uno ha tenido en la vida. No, muchas gracias por estar aquí por tu tiempo, porque sabemos que tu agenda es apretada. Encantado. No, muchísimas gracias. Y no va a ser la única vez que te vamos a tener aquí. Eso no tengo duda. Vas a ver que sí. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Pero vamos a empezar precisamente con el tema. Lo de la cima, que es muy controversial. Bueno, entrecomilladamente controversial. Puede haber muchos contextos de qué es la cima. Para ti, ¿qué es la cima? Para ti, ¿qué es la cima? Y para la persona que nos escucha, ¿qué es la cima? Yo quisiera preguntarte a ti, Manuel, ¿para ti, qué es la cima? Sí, sí. Híjole. Es una pregunta bastante importante. Y yo creo que cima, vamos a llamarle también en éxito. Me imagino que tiene que ver con el éxito. Y yo siempre he pensado que como que yo lo trato de racionar en términos de que hay un éxito que nos han enseñado a todos, que es el éxito profesional. Y ese parece ser que es lo que le hacemos mucha referencia. Sobresalir de manera relevante y que tengamos el reconocimiento de un grupo importante de personas es el éxito. Y a través de ese éxito, pues viene también una recompensa económica. Y como que ese es el éxito que todo el mundo soñamos. Sin embargo, si ese éxito no te lleva a la plenitud, si ese éxito no te lleva a la felicidad, pues yo diría, ese es el éxito que realmente queremos perseguir. Entonces ahí es donde yo viene la otra vertiente que yo pienso que es el éxito o es la cima donde a ti te da esa paz y esa plenitud. Y tú dirías, bueno, ¿y esa cuál es? Y yo la defino de una manera muy simple, diciendo poder estar donde quiero estar haciendo lo que yo quiero estar haciendo. Y es como decir una libertad total. Estar donde quiero estar y estar haciendo lo que quiero estar haciendo. Y eso para mí se podría decir que es un éxito mucho más profundo que un éxito profesional. Ahora, ¿quiere decir que está mal un éxito profesional? Pues absolutamente no. Si tú quieres ser cantante y quieres tener muchos fans y logras eso porque es lo que quieres estar haciendo, bueno, este, extraordinario. El tema es, Manuel, Alan, es que esos talentos para ser un gran deportista, un gran artista, un gran ejecutivo, a veces no necesariamente todo el mundo los tenemos. Claro. Pero sí tenemos la capacidad de poder descubrir realmente qué es lo que quiero estar haciendo. Claro. Y en qué momento lo quiero estar haciendo. Y ojalá que tengamos la oportunidad de profundizar un poco en esto segundo, ¿no? Sí, sí. Muchas veces uno se basa mucho en la parte económica, ¿no? O sea, que para que tú seas exitoso, para que ya en verdad estés en esa cima, quiere decir que tienes mucho dinero, mucho éxito económico, muchos bienes materiales. Mucha gente confunde eso y estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé qué pienses tú, Meme, la parte de llegar a hacer lo que te gusta y bien también lo comentabas. Puedes querer ser futbolista, puedes querer ser cantante, pero si no tienes ese talento, también hay que entender y ser realista en esa parte, ¿no? Pero muy de acuerdo de que tener esa libertad ya individualmente, al menos ya tienes para ti esa cima, ¿no? Aunque sea a nivel individual. Sí, no, totalmente, concuerdo con lo que dicen ustedes dos. Primero que nada, quiero aquí agradecer al invitado por estar presente con nosotros y pues darte un gran saludo y agradecimiento. Y retomando aquí la conversación que teníamos, por todo lo que tú has pasado, por tu carrera profesional, yo antes de comentar un punto personal, quisiera hacerte una pregunta. ¿Ese éxito que tú dices de estar donde debes de estar cuando tú quieres estar es un momento que se tiene después de un par de años o de un par de años profesional? Por ejemplo, ¿me explico? Sí, 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 te entiendo. Es que déjame llamarle que esa libertad, esa libertad tiene que ver, hay un juego muy importante que es la parte económica, ¿sí? Y sin duda, la parte económica es muy importante, pero no puede ser el fin, ¿sí? Para poder estar haciendo lo que quieres estar haciendo en el lugar que lo quieres estar haciendo, pues se necesitan recursos. Eso no hay duda. Yo no quiero confundir que sea un éxito mediocre, pero tenemos que entender que la parte económica es un medio. Sí, es un complemento. Es un medio para poder, oye, yo lo que deseo es estar viajando, porque conocer culturas, conocer gente nueva, entender la historia, y eso puede ser, a mí me puede una plenitud tremenda. Y a través de viajar, o leer libros, o componer canciones, o dar clases, o formar una familia, y realmente dedicarme a formar a la familia. En todo lo que tú decidas que sea lo que tú quieres estar haciendo, en el momento de lo que quieres estar haciendo, se necesitan recursos. Sí. Y hay dos maneras de tener recursos. Bueno, tener un ingreso, y puede ser un ingreso tan alto como lo que tú quieras, o tan bajo como tú quieras. Nomás que si es muy bajo, tienes que educar tu estilo de vida. Y si es muy alto, pues tienes que ver qué sacrificios tiene con respecto a lo que tú quieres hacer. Entonces, lo que estoy tratando de subrayar aquí es que sí tenemos que ser todos realmente un acto muy claro de reflexión, de realmente qué es lo que me da, qué es lo que yo quisiera que me dé esa plenitud. Porque si el éxito, y eso es un tema también muy particular mío, y parece esta filosofía, pero sí tiene algo de filosofía. Si el éxito no te da esa felicidad o esa plenitud, yo no lo puedo llamar éxito. Totalmente. Al menos que me estés diciendo que estamos hablando de un éxito, de un don particular que tienes, porque eres un gran cantante, un gran pintor, y te da dinero. Ah, bienvenido. Perfecto. Pero yo conozco mucha gente muy exitosa en esos términos, y no son felices. Entonces, no podría entender a alguien que busque el éxito, en ese sentido, y no sea feliz. Pues no lo puedo entender. Oye, tendrá mucho dinero, ¿verdad? Qué bien. ¿Y luego? Sí, que apenas precisamente, con base en todo esto que dices, Manuel, te iba a hacer la siguiente pregunta. O sea, la parte del éxito, como bien estamos comentando, muchos la confunden con la parte económica. Pero imagínate llegar a tu casa y sentirte vacío, sentirte infeliz, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo has hecho tú para mantener esa balanza? ¿Has buscado? O sea, por así decirlo, es que mira, ahorita se maneja mucho el busca tu sueño, hay mucho motivador, hay mucha persona que se dedica a transmitirte a través de un libro, redes sociales, de busca tu sueño, tú puedes, etcétera, etcétera. Pero ese busca tu sueño, si no te da la parte económica también, o el recurso, como bien comentas, pues se puede tornar un poco complicado. ¿Tú cómo le has hecho en lo particular para esa balanza? Es bien importante, y creo que tiene que ver con la pregunta que hacía Manuel, y sí hay que tener mucho cuidado de que no estoy hablando de, pues, haz lo que te gusta. Yo no dije eso. Yo dije, es estar haciendo lo que realmente quieres hacer, y eso es una pregunta muy profunda. Porque el que quieres hacer tiene que ver con, pues, también con los talentos que tienes. Claro. Y en el momento que lo quieres estar haciendo, es que sí que tienes recursos para estarlo haciendo. Entonces, si no tienes esos recursos, como somos la mayoría, es un proceso. Entonces, hay que ser muy astutos, y hay que tener muy claro que las reglas, pues, de esta vida, y es como un juego, sabes que el dinero es un recurso que tienes que tener para poder desarrollarte. Claro. Entonces, cuando yo digo que tienes que ser astuto, es, pues, mejor al principio, si tienes un oficio, o si tienes un estudio, y estás preparado para empezar una actividad económica, iníciala, y empieza a, por un lado, a juntar dinero, por llamarlo de alguna manera, pero por otro lado, empieza a descubrir realmente qué es lo que quieres hacer. Yo no creo que los adolescentes, les podamos estar diciendo desde ahorita, busca tu sueño, y realiza tu sueño. El adolescente, el adolescente, pues, lo que más tienes que adolece de conciencia todavía, pues, se llama adolescente, el adolescente adolece. Entonces, pero lo que tienes que estar consciente es que tienes que descubrirlo, y tienes que ir caminando. Entonces, por un lado, empieza a tener una actividad económica. Repito, si eres una persona trabajadora, que tiene un oficio, que trabaja en un puesto de tacos, o trabaja en una fábrica, dedícale a eso. Pero empieza a pensar realmente qué te gustaría estar haciendo más hacia adelante. O si es una persona que estudió y tiene carreras, y eres comunicador, o eres abogado, empieza a ejercerlo. Claro, claro. Pero empieza a preguntarte realmente qué es lo que te gustaría estar haciendo de manera constante, y cuando lo quieras estar haciendo. Y quiero repetir eso. ¿Por qué? Yo que he estado, escogí por el lado ejecutivo, pues, mi tiempo lo tengo que dedicar a la empresa. Sí, sí, totalmente. Y es parte del costo de esta... Oye, y eso está mal, ¿no? Porque yo sí siento que lo que yo quiero estar haciendo es estar generando valor a través de una empresa que pueda influir a muchísimas personas. Imagínate, donde yo trabajo, pues, hay más de 150 mil empleados. Sí, ¿no? O en el negocio que yo tengo mayor influencia son 7 mil. Sí, sí, sí. Y yo, desde mi puesto de privilegio, desde mi puesto directivo, pues, yo me siento honrado de poder ayudar a que toda esa gente pueda desarrollarse. Pero eso es lo que yo quiero estar haciendo. Sí, sí, sí. Y se nota que te apasiona eso. Sí, este, yo ahí comentando un punto sobre lo primero que decían del dinero, hay un proverbio hindú muy interesante que dice, ojalá todos tengamos dinero para que vean que no es lo más importante, me explico. Lamentablemente, buscamos, buscamos, buscamos tener ese poder económico, lo tienes y te das cuenta que igual estás vacío si no has cubierto los principales fundamentos del ser humano, ¿no? Y ahondando un poco ahí con los comentarios, Manuel, yo te quería hacer una pregunta. En tu carrera profesional, en tus 30 años como ejecutivo, no hubo algún momento, tal vez hace 15 años, hace 10 años, donde te sentiste con sentimientos muy apretados o muy conflictivos para seguir procesando, donde tal vez tuviste un jefe que no te trataba bien o un proyecto que no se te daba. Y aquí la, o dijiste, creo que no es mi carrera aquí, el tema ejecutivo, por todo lo que te venían o nuevos obstáculos. Y entonces, sí, sí, ¿qué hiciste? ¿Y cómo empezaste a andar en esos maremares de conflictos? Sí, muy bueno. Yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente, con las conversaciones que yo he tenido con amigos, compañeros. Y la realidad es que yo te diría, no digo que sí, quizá todos los años, pero sí de manera frecuente en mi trayectoria profesional he tenido esos sentimientos, esos mixed feelings, esas preocupaciones. Inclusive, en el 2004, yo te diría, tuve hasta un momento complicado, y yo te diría, y tuve yo una inflexión, porque yo tenía un puesto muy relevante, era el CFO de una empresa muy grande de la cervecería. Tenía 34 años y me sentía con mucha ansiedad. Y digo, oye, ¿pero cómo? Si hagas un puesto a tu edad tan relevante. Pero me di cuenta que estaba jugando un poco el juego del ejecutivo, más que realmente tuviera muy claro cuál era mi plan de vida. Y ahí hice, y yo dije, oye, pues si yo me dedico a hacer planes de negocio, y sentía que yo no tenía realmente el plan de mi vida, porque estaba jugando el juego del éxito profesional. Y tuve la fortuna de avanzar y tener cierto nivel de éxito. Pero no estaba con esa plenitud que hoy te puedo decir que sí la siento. Y ahí como le hiciste, muy interesante esta parte, algo que obviamente yo no tenía ni idea de ese pasado tuyo dentro de la parte ejecutiva, ¿cómo le hiciste para manejar esa ansiedad? A mí me interesa mucho para saber, ¿qué hiciste para armar ese plan de vida? Yo le llamo, o sea, yo lo, nace de lo que se me ocurrió con una lógica de ejecutivo, pues decir, oye, pues hay una incongruencia en mí. O sea, ¿por qué si tengo cierto éxito? ¿Por qué no estoy sintiendo esa plenitud? Y me di cuenta que mi propósito de vida, pues no lo tenía tan claro. Entonces había como que un vacío. Yo siempre he sido una persona de amigos, de familia, pero como que me faltaba hacer conciencia realmente de cuál era mi propósito de vida. Entonces lo que hice ahí, inclusive tengo un documento que un día si quieres lo podemos detallar, porque lo escribí hasta en PowerPoint, me acuerdo. Entonces, empecé a descubrirme y empecé a poner, haz de cuenta, primero, este plan de vida parte de un propósito, y que mi propósito es tratar de crecer como persona y ayudar en lo poquito que pueda ayudar a que otras personas crezcan. Cuando me di cuenta que realmente yo lo que busco es crecer como persona, me cambió todo. Pero luego es, bueno, ¿y qué significa crecer como persona? Pero lo primero que tengo que es como conocerme. Después hice una reflexión muy profunda sobre quién era Manuel Filizola. Todo el mundo tenemos fortalezas y oportunidades. Es ponerlas en blanco y negro y entender que cuando tengo una fortaleza, y da gracias a Dios de que tengo una fortaleza, pero también mis áreas de oportunidad, aceptarlas. Claro. Y saber que son rasgos que tengo y saber que la perfección no existe desde el punto de vista del ser humano. Entonces, oye, claro mi propósito, me conozco. Después, pues, ¿cuáles son las acciones que quiero estar haciendo durante mi día, durante mi semana y durante mi año? Para poder, oye, porque si yo lo que quiero es crecer como persona, pues, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas tareas, actividades que quiero hacer como persona para crecer? Y ahí es donde me di cuenta que una persona integral, pues, es la persona que es exitosa. No, 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 es que necesito hablar exitosa, iba a decirlo. Es la persona, pues, que entiende que tiene que tener recursos económicos, pero que entiende que tiene que tener una vida social, que entiende que tiene que tener una vida espiritual, que entiende que tiene que tener una vida social, que entiende que tiene que entender, conocerse la parte física, mental. Entonces, hice un, definí cuáles son las áreas en las cuales yo me quería desarrollar de manera integral y luego le puse tareas. Por ejemplo, para mí la parte espiritual es muy importante. Y, pues, prácticamente no tenía más que la, déjame llamarle, típica ida a misa. Domingo, no. En mi plan puse que para mí era importante ir al Santísimo. Ok. O, por ejemplo, la parte física. Yo soy muy físico. Yo hago mucho ejercicio, pero lo estaba haciendo para divertirme. Para check. Bueno, hice tres medios Ironman después de ese plan. Para mí la parte es también de conocerme a mí mismo. Bueno, pues, busqué un coach de vida y me ayuda a meditar. Hablamos de la vida, de la filosofía. Entonces, entendí que para yo lograr mi propósito de vida, tenía que tener una vida más integral. Claro. Y eso no significa que descuidé mi trabajo en la empresa. Sí, no, balanceaste. No, fue mejor porque estaba más en mi centro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estoy en mi centro, soy mejor persona. Claro. Y cuando soy mejor persona, soy mejor papá, soy mejor ejecutivo, directivo. Sí, sí, sí. Y ahí es donde, digo, te estoy diciendo ahorita, te lo resumo como si fuera sencillo, pero fueron años. No, un proceso complicado, me imagino. Y la verdad se me hace muy interesante, porque mi amigo aquí hemos platicado en los programas pasados, que no solamente es leer un libro, no solamente es escuchar un podcast, ver un documental, sino aplicar y ser constante. O sea, convertirlo en un hábito, lo que platicábamos la vez pasada. Porque si no, ¿de qué sirve que no se convierta en un hábito? Es fundamental eso que dice, es fundamental. Mira, yo después resumo que la felicidad para mí, si yo lo tuviera que definir, es el crecimiento personal. En la medida que uno vaya creciendo como persona, es una manera que uno se va sintiendo que avanza, uno se va sintiendo que eres mejor persona, y eso te da cierto nivel de plenitud. Entonces imagínate si tú lo tienes de esa manera tan consciente y clara, y lo haces durante meses y años, estoy seguro que Manuel Filizola no es el mismo de ahorita que de hace 10 años. Sí, no, definitivo. Pero si no lo haces consciente, puede ser que sí, yo no soy la misma persona, pero soy peor. El tema es que te sientas mejor. Sí. Bueno, ¿por qué introduzco este tema? Por lo que tú preguntas. Para poder tener ese avance constante de ser mejor persona, no se puede hacer si no lo haces con hábitos. Totalmente. Y si yo hablo que el éxito es la libertad, pues resulta que lo que te da libertad es la disciplina. Y la disciplina la conectas con los hábitos. Entonces leer, leer es fundamental, porque no hay mejor coach que los que han vivido años y que han tenido adversidades, no como las muestras. Sí. Peores. Peores. Sí, sí. Imagínate, alguien que estuvo, Víctor Frank, imagínate lo que, todo lo que hay en una persona que pasó cosas terribles, ¿no? Entonces los libros se vuelven tu mejor coach. Exactamente. Y es algo que hemos platicado Meme y yo, ya para hacerte la palabra, Meme, de un libro que ahora compré en la Feria de Libro, que se llama El hombre más feliz del mundo, está traducido, de una persona que falleció el año pasado, se llamaba Eddie, bueno, se llamaba Eddie Yaku, era un alemán, que después ya no volvió a pisar a Alemania, murió a los 101, él estuvo en el holocausto, y cuando su familia entró a Auschwitz, y él también, nunca volvió a ver a sus papás. Entonces yo estoy apenas en el capítulo 3, y no era tan conocido, o sea, bueno, para algunas personas, y yo no lo conocía, pero hay personas que ya les he comentado el libro, y nadie me dice, ah, sí, es el señor. Pero a mí me llamó mucho la atención la historia, a ver qué me va contando durante los capítulos. Imagínate vivir el holocausto, y trabajó dentro de Auschwitz como ingeniero, porque era ingeniero. Increíble historia. Entonces imagínate esa historia, de lo que no puede contar, y duró 101 años. Dime hoy, quién pudiera tener una historia como esa, que te la contara. No, no. Sí, pero si tienes los libros. Exactamente. Benditos libros. Lo quise relacionar con esa parte. Ahora, sí necesito un hábito, porque la lectura, no somos un país de mucha lectura. No, no, no. Pero entonces... Y me da risa que está lleno la feria. Y digo, bueno, espero que sí lean, porque estaba abarrotada. Sí, supe que ha sido un éxito. Sí, no, yo pienso, y yo creo que lo que acaba de decir Manuel, es oro molido. Digo, ya como que con la reflexión de todo lo que acaba de comentar, a sus 34, 32 años, cuando comenta que sucedió eso, yo te puedo jurar que si yo le preguntaba todo lo de la empresa, se sabía, pues, cuánto se vendía, cuánto no, cuál era el plan de los cinco años, o sea, se sabía punto y coma de todo el tema laboral. Pero si le preguntabas en ese tema, del tema personal, tal vez tenía muchas flaquezas, ¿no? Y luego empezó a hacer su plan de forma ejecutiva, o sea, llevó lo ejecutivo a lo personal y creció enorme. Entonces, muchas veces siempre nos quedamos con la idea es que yo soy así, es que yo tengo estabilidad, o es que no hablo bien porque no tengo buena comunicación. La verdad que si tú agarras tu vida ejecutiva, tu vida profesional, y lo llevas a la vida personal, a la vida social, a la vida en la relación con tu pareja, puedes crecer demasiado, ¿me explico? Totalmente. Porque vas detallando punto por punto qué es lo que debes de hacer. Sí, una habilidad que yo desarrollé como ejecutivo es armar planes. Exacto, eso es lo que quiero decir. Así es, lo dijiste bien y por eso yo traté de llevar una capacidad que tengo de, pues, si armo planes de negocio, ¿por qué no poner un plan de mi vida? Y, ahora, ay, ¿qué descubrimiento? Pues no hay ningún descubrimiento. Yo creo que si esto lo platicamos con gente que tenga mayor conocimiento sobre estos temas, van a decir, oye, Manuel, pero aquí no estás descubriendo nada. No, pero a mí me cayó el 20. Yo lo decidí hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, ¿verdad? Y el ser humano tiene que entender que somos integrales. La gente de repente se pregunta y dice, es que si pierdo mi trabajo me muero, pero ¿por qué? Si el trabajo es un componente de tu vida, si no buscamos otro. Sí, sí, de acuerdo. Pero lo que tienes que tener muy claro es que, oye, ¿por qué trabajamos? Porque es una manera de desarrollarnos, pero también es una manera de ganar ingresos. Claro. Pero, pero si yo le dedico todo mi tiempo a la empresa y descuido mi parte espiritual, mi físico, mi salud, mi relación con mi esposa, digo, ¿cuántos casos no hay de exitosos profesionalmente y sin familia? Yo he visto persecutivos que han fallecido solos. Sí, definitivamente. Y eso, eso se exitó porque tiene mucho dinero porque logró, por eso yo digo, el éxito tiene que ver con tu crecimiento personal. Sí. Hay una parte, hay una persona que conocí hace tiempo, un coach empresarial y de vida, Rafael Echeverría, que decía que había personas que le reclamaban a Dios, oye, ¿por qué dices que no existes a tu igualdad y semejanza? Si yo no puedo crear, yo no creo montañas, yo no creo mares, yo no creo plantas. Y le dijo, ¿cómo? Mejor no puedes crear eso, pero puedes crear lo más importante que hay en la vida. Y le dice, ¿qué? Tu propia vida. Tienes el poder de crearte a ti mismo. Claro, claro. Entonces imagínate el poder, o sea, para mí es muy poderoso, que tú digas, voy a poner en mis manos realmente la creación y el desarrollo de mi vida. Sí. No, definitivamente. Si tú haces eso, bueno, si la gente hacemos eso, es mi recomendación, esperemos que lo que nos estén escuchando les esté haciendo sentido. Si tú tomas bajo tu responsabilidad el éxito de tu vida, teniendo muy claro tu propósito, teniendo muy claro que somos personas integrales y empieza a poner una estrategia a cada cosa, y repito, a lo espiritual, a lo profesional, a lo social, a lo laboral, es muy difícil que no te vaya bien. Sí, la balanza famosa que es muy complicada, esa balanza. Y como bien decías, ahorita me llamó la atención, te tomó años. Sí. No te tomó meses. Me tomó años, me tomó años, sí me tomó años llegar a donde yo quería llegar, pero desde el primer momento me dio resultados. Desde el eso. Porque me calmó. Claro. Me calmó. Te calmó esa ansiedad. Me calmó esa ansiedad porque, oye, espérame, pues esto es un trabajo que es constante, es diario, pero ya no le, porque cuando tú, en aquel entonces, dices tú, es que tengo que ser exitoso profesionalmente, pero hay muchas cosas que no están bajo mi control. Sí. Pero cuando tú dices, bueno, y si no me va bien, ¿qué pasa? Pues, pues, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Y pues, pues este, bueno, hay otras variables en mi vida que a lo mejor me van a ir bien, ¿verdad? Exactamente. Lo que yo le decía a Meme, y te gustó esa frase, a mí un doctor, porque yo me tuve, y yo lo digo muy abiertamente, con esta parte que te comenté que sufrí ese cambio laboral hace unos meses, me tuve que, me puse en un tratamiento porque dije, esto ya no puede avanzar. Y el doctor me dijo, el 90% de las cosas no tienes tú el control. El 90% de las cosas no las puedes controlar. O sea, tú solamente controlas un 10%, que se puede escuchar muy poquito. Bueno, Meme, tú hablas de los estoicos, Manuel siempre me dice, oye, papá, ese es uno de los, ay, perdón, ¿qué dijo? Sí, no, no. Sí, ya que todos saben, sí, sí, del tema del control y la importancia del control, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos, queremos controlar todo. Exactamente. Y eso genera mucha ansiedad. Demasiado. Y fue lo que me pasó a mí. A ver, tú platica de eso. Los últimos dos minutos, ya para ir cerrándome. No, no, yo, bueno, ya si son los últimos dos minutos, mejor le pasamos acá la bola a nuestro invitado. O sea, lo dejamos pendiente. Exactamente, lo dejamos pendiente. Este programa es muy corto. Y pienso que vale la pena de que ahorita, pues Manuel nos deje a todos incluyéndome, incluyéndote, Alan, una tareita o una reflexión particular sobre si estoy un poco nublado, ¿qué me recomendarías hacer? No tan abrumado. Digo, yo, mucha gente piensa y ahorita lo dijo Alan y yo lo pensaba así, de que es muy difícil poder tener este éxito o la cima. pero yo pienso que si tú descubres realmente lo que tú quieres ser y te pones con ese compromiso de hacerlo, yo les aseguro que es más fácil de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. O sea, tener buenos amigos, cuidar tu físico, tener pensamientos positivos, trabajar y dar mi mejor esfuerzo para lograr y tener una remuneración económica. O sea, no es tan complicado. El tema es que no nos confundamos de que quiero ser el director general y quiero ser el mejor, no sé qué. El proceso te va a llevar ahí. Entonces, mi principal reflexión es todo el mundo puede tener éxito, todo el mundo. si el éxito está basado en una plenitud y en una felicidad que solamente tú puedes descubrir y sentir. Y eso, repito, tiene que ver con tu propósito de vida, tiene que ver con que le dediques a todos los aspectos que forman parte de la vida de un ser humano. No, definitivamente. Y por eso te digo que este tema da para muchísimo más. Muchísimo. Muchísimo. O sea, para un programa de hasta dos horas, ¿no? Pero bueno, ese es el chiste, dejarlos picados y que cuando tengas otra vez la oportunidad, Manuel, puedes acompañarnos aquí con una continuación de esto y no tengo duda de que también este yo creo que va a ser el primer programa que vamos a subir como podcast. Se me hizo muy interesante. Vas a ver. Y bueno, no hay duda. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito porque esos son los tipos de temas que contribuyen mucho a la sociedad y a la gente. Y creo que son muy necesarios. Sí, se están viviendo por todos lados. Puede ser una persona de oficio, puede ser un ejecutivo que esté iniciando, un director general, todos tenemos las mismas necesidades. Totalmente. Igual. No hay diferencia. Somos seres humanos al final. No hay duda. Pues bueno. Gracias. Ya nos toca despedirnos. Gracias a ti, Manuel. Meme, un gusto como siempre y nos escuchamos aquí en El Precio de la Cima próximo jueves. Exactamente. Saludos. Saludos y que tengan buen jueves. Gracias. ¿Por qué jueves? Gracias. 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 Gracias.